Soy Lucero La Loba Costa y vengo de Tijuana. Empecé a practicar MMA por defensa personal. Un día regular en mi vida es despertar en la mañana, desayunar, ir al gimnasio, regresar a comer, otra vez al gimnasio, regresar a comer, estar con mi hija y otra vez al gimnasio. Para mí ser peleadora significa mucho porque estoy aprendiendo mucho a disciplina, autocontrol, me estoy enfocando mucho en mis metas y estoy aprendiendo muchísimas cosas nuevas en este deporte que la verdad que jamás conocía y que jamás yo pensé que iba a estar aquí. Mi hija es mi mejor motivación de que mira todo lo que hago y está feliz de seguir mis pasos y yo emocionada de que siga mis pasos de lo que estamos logrando las dos juntas. Mi sensación cuando subo a la Jala es genial, la verdad me siento como, realmente me siento como un lobo, como una persona que todo esto es como mi casa, me abrieron las puertas y siento como todo el público y los fanáticos que me están viendo, sentir la vibra de ellos es como algo genial que hasta la piel se me enchina de lo emocionante que se siente estar arriba de la jaula y dar un gran show y pues muy bien, la verdad. No me gustan mucho las omisiones, así te voy a decir, me gustan más los knockouts, más emocionante, me gusta ver más sangre, pero por su misión yo diría por el shock, es el más conocido, el más visto, pero yo me voy más por un knockout. Pues mi mayor logro ahorita siendo peleadora personal es de que mucha gente me está conociendo, mucha gente me admira, se inspira en verme, entonces eso siento como que me está dando más motivación para poner más esfuerzo de mi parte y pues enseñar a muchas personas, tanto mujeres como hombres, que este deporte nos puede llevar al éxito. ¿Qué consejo le dé a mi yo de hace unos años? Pues no le daría ningún consejo porque gracias a mi pasado estoy donde estoy y pues si me tocara vivir otra vez lo mismo, lo vuelvo a vivir porque sé que voy a estar aquí. El mejor consejo que le dé a otra peleadora sería que pues aquí estamos para apoyarnos y pues cualquier cosa para entrenar, para hacernos mejor cada vez, aquí estoy para ayudar para cualquier cosa. Un oponente representa para mí es como una tipo meta que yo digo que tengo que ser mejor que esa persona, me tengo que ver mejor que esa persona, entonces tengo que dominarla, yo puedo más que esa persona, entonces me entreno cada vez más y mejor para terminar ese oponente porque tanto como en la vida real, tanto como en la pelea, tenemos muchos oponentes, entonces es lo que representa para mí terminar ese oponente para que me deje pasar el siguiente paso. Me gusta más entre el box y el Muay Thai, me gusta el box por los knockouts y el Muay Thai por las patadas porque también me gusta mucho tierrar patadas, entonces son los dos favoritos. Me gustaría ser conocida como la loba costa, la mejor knockadora del mundo, de la tierra, de aquí de la tierra, porque no puedo ser del Marte ni de Júpiter, pero la mejor knockadora de la tierra, del mundo. Tres mujeres, pues la primera es mi mamá, la persona más fuerte que he conocido, que sigo sus pasos y gracias a ella pues me ha dado buenos consejos. Las otras dos mujeres, pues sería mi niña, que gracias a ella pues soy más fuerte, o sea no volteo al pasado, simplemente sigo el futuro. Y la otra persona, pues no la he conocido, pero me gustaría conocerla. Mi pelea de ensueño sería terminar por knockout en menos de cinco segundos, ese es mi plan y mi meta y es lo que quiero. Sí, antes jugaba soccer, antes de ser peleadora, pues en la primaria jugaba soccer, entonces soy defensa y soy portera, o sea entonces me gusta meter goles y para los goles, y pues yo soy chola, soy de Tijuana, soy chola, desde que nacieron los cholos yo soy chola. El mejor consejo que me ha dado un entrenador es no te aceleres todo a su tiempo, porque si te aceleras y tomas las cosas muy rápido no pueden salir a tu favor. Entonces te tienes que preparar bien, pensar con la mente fría para poder ganar un combate. Pues mi apodo de la loba viene porque para no ser tan fuerte es como de un animal fuerte, solitario, me gusta estar sola, por lo raro siempre estoy sola, no tengo muchos amigos, son contados, entonces de eso viene más la loba, es un animal fuerte, solitario, y pues aquí se me dio y cada vez que aullo, cada vez que me golpeo aullo, entonces ahí quedó la loba. Pues lo único que les quiero decir a toda la gente que me está viendo, que muchas gracias por todo el apoyo, que me siento bendecida, agradecida por todo lo que me han dado, y pues aquí seguimos, me voy a seguir preparando, pronto, desafortunadamente por mi tobillo, pues tuve que parar la pelea de diciembre, pero ahorita ya estamos en recuperación, ya el mes que entra entro a entrenar otra vez, y ahora sí a dar un buen show, una buena pelea, porque me estoy preparando para que todos ahora sí que me vean aullar, porque pues aquí estoy, la loba costa.